CULUNGALE Bajo despertar con el cuello de helado Vaya caminito nos espera al actuar Toda la noche conduciendo un afrago Que la prueba es mañanera y no puede fallar Luego al llegar ya veré lo que os pago Si no sabe la barra algo se pueda sacar Y es que parece que hacer música de vago Y si no compensa pues trabajas de verdad Pienso que era el total no es tan húmedo Unidas, viento en vidas Mira ese disco, habla de tu vida Valoriza ¡Gracias! Y si me contratan, me publican o me graban Quizá de las migajas algo me pueda sacar Me ponen como excusa que hay malvados patapalos Que acceden a cultura y la pueden intercambiar Pero la copia privada no equivale a un regalo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo